bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos la tecnología mejorado a pasos gigantescos cámaras diminutas audífonos imperceptibles móviles camuflados todo vale para probar el examen y superar el mal trago lo más fácilmente posible es por eso que hoy te presentamos a 10 genios para copiar en exámenes 1 móvil y audífono el método más básico consiste en transmitir las preguntas a través del móvil camuflado y recibirlas por un diminuto audífono que se coloca en la oreja los audífonos disponen de una diminuta antena para recibir la respuesta correcta del amigo cómplice dos cámaras en botellas las cámaras ocultas para contestar y copiar en los exámenes es otro de los métodos preferidos con ellas fotografía no graban las preguntas del examen que son remitidas al exterior en donde alguien les transmite las respuestas por el audífono antes mencionado 3 bolígrafos las cámaras ocultas más comunes son las que se camuflan en el interior de los bolígrafos 4 transmisor de texto en la siguiente foto se puede ver una cajita blanca que es un nuevo método para recibir las respuestas en lugar de usar el móvil o un audífono se emplea un dispositivo que sólo transmite texto es más silencioso 5 botellas de agua en la etiqueta de botellas de agua refrescos o gaseosas se plasman todas las posibles respuestas sin quitar el formato o estructura de la misma 6 calculadora celular camuflajeado en calculadora para poder acceder a internet e investigar las respuestas del examen o test 7 reloj que te parece este acordeón en el reloj 8 anillo mini libro o libros en anillo tienes que tener una vista excelente 9 disimulador de brazo es una de las tácticas más comunes nunca falta el compañero que hace esto pero llevar una prótesis si es otro nivel sofisticación pero los niveles de sofisticación a los que llegan algunos estudiantes para copiar en los exámenes nos dejan con la boca abierta aquí podemos ver una cámara escondida en una diminuta medalla y una especie de google glass casera con una cámara situada en los cristales para fotografiar el examen y enviarlo a un cómplice como 10 no fueron suficientes número 11 el mejor método para probar estudiar busca el mejor método de estudio para ti tendrás una mente más abierta serán más creativo y lo disfrutarás más sin el miedo o nervio de que te descubra tu profesor no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a carmen montoya saludos a todo méxico a la persona en comentar en nuestro vídeo anterior llamado 10 secretos ocultos de las películas de disney y pixar y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros vídeos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete al canal!